en este vídeo los llevamos a uno de los hoteles más populares de la zona especialmente por su precio pero antes de que reserven en el hotel occidental caribe les invitamos a que vean este vídeo completo y yo llegando al barceló caribe no perdón occidental caribe y lo primero que estamos buscando de la comida porque estamos pero se ve súper bien primeras impresiones no hemos visto nada todavía no hemos visto nada qué va a pedir y filete de res solo que come una persona que va a la playa sí, qué raro, también pedí pescado o algo así primera comida aquí tenemos un bistecito, arroz blanco, vegetales y como siempre yo pido capino, la delicina de vegetales, puré de papa y bistec, ¿cómo se dice? no, filete, filete de chillo de pescado, di que bistec de pescado quedó en la cámara hola María, tú eres feliz y se puede comer esta primera comida del barceló no nos quedó tan bien pero vamos a esperar a ver cómo fluye a ver qué tal porque esta le vamos a dar yo le daría un 2.5 de 5 oh wow, qué generoso yo le daría un 1 de 5 señoras y señores, nosotros estamos a punto de entrar a nuestra habitación y nada más y nada menos nos encontramos que tenemos no una sino dos puertas porque tenemos una suite, vamos a ver qué tal como cosa rara llegamos a la habitación y nunca abren y no estamos cerca del lugar donde nos van a dar la solución para abrir vamos a tener nuestras primeras impresiones ok, lo que primero tenemos es una sala por aquí señora Darylis o sea, la que no vamos a utilizar bueno, nunca sabemos y aquí está nuestra habitación con una tele su mesita de noche un espejo bien grandote para acá y tenemos el baño un clóset donde estoy aquí y el baño con una tina su secador otra vez nosotras por aquí detallitos el trono las toallas y una ducha por acá miren, de verdad que a la habitación así, a conciencia teniendo en cuenta que nosotros estamos en el premium level como les decía, ahorita no tenemos una puerta sino dos esta es una suite estamos en un nivel superior a las demás habitaciones sinceramente no nos vamos a quejar porque costó nada más y nada menos la suma de se lo voy a dejar aquí sobre mi mano pero o sea, la calidad para hacer una premium level suite realmente no está tan de acuerdo por otra parte estos descuentos este tipo de precios ustedes los encuentran como siempre les decimos que entren a vean el precio en booking o en su buscador de preferencia y luego entren directamente a la página del hotel que muchas veces ellos tienen mejores precios y muchas veces en booking también le puede salir más económico pero siempre dense la tarea de buscar en ambos sitios así que miren miren la ofertaza que nosotros encontramos que esta premium suite la encontramos por ese precio bueno, desde la piscina les cuento que nos ha parecido como que súper bien como que está bien clara la diferencia entre la piscina principal donde está toda la música el bingo la clase de bachata todo y desde aquí desde esta segunda piscina que está como más al extremo izquierdo del hotel está esta piscina que es como para relajarse la mayoría de gente que hay acá son adultos creo que no existe esa división de adultos o niños porque acá tenemos atrás de mí el parque el parque de niños pero en esta parte hay muchos adultos y en la de allá es un poquito más familiar pero aquí está súper bien el agua está caliente pero la verdad es que no se necesita climatizar nada porque en República Dominicana hace demasiado calor y así solamente se calienta entonces punto bueno a las piscinas y están bien bien lindas y bien limpias a ver qué dice esta señora ¿qué está haciendo señora? flotando solo flotaré y por ahí está la pared de escalar a ver por ahí la verdad es que a diferencia del lugar donde almorzamos hoy que era como el restaurante mexicano el buffet tiene muchas opciones muchas aquí estamos en el restaurante italiano acabamos de llegar vamos a ver qué tal porque hace rato les estaba a punto de contar que la experiencia con la comida ha sido lo que encontramos como punto débil la verdad almorzamos hoy en el restaurante mexicano que es como para la gente que se está hospedando la parte premium se lo habilitan para los almuerzos y así no tener que ir al buffet y la verdad esa parte no nos pareció tan bien la comida entonces hemos visto como que ese es el punto débil del hotel la comida entonces nada vamos a ver si ahora en el restaurante italiano en el que teníamos reservación incluida en nuestra reserva de la habitación nos parece bien la comida vamos a ver aquí hemos recibido mi pasta alfredo Darylis recibió su lasaña que está mejor que la tuya al menos en aspecto se ve bastante bien la verdad vamos a ver qué tal el sabor y ahora cuéntale a la gente lo que va a pasar y ahora me tengo que tomar mi pastilla de lactoso porque si me como esto sin eso me tengo que ir para mi casa ni siquiera para la habitación del hotel me tengo que ir para mi casa intolerantes que difícil salir conmigo y ahora nos vemos nos vemos en la mañana la ciudad nos vemos en la mañana nos vemos yo me estoy comenzando a genuinamente preocupar porque esta señorita aquí tiene un sentido de la orientación o sea no es increíble que hay una flecha gigante que dices para allá y ella dice por aquí y yo pero me desconcentró el show después acabamos de venir de un sitio bajamos unas escaleras y ella se iba a ir por donde no había escaleras por una pared es importante que piden un mapa de los hoteles para que sepan a dónde tienen que ir terrible me preocupa de verdad siento que le dieron una patada en un oído yo creo que todo el mundo está notando en este vídeo la iluminación la discoteca se ve un poco rarita pero ahora sí esta es la única parte en la que nos venía con tanta maría que casi nunca lo sentimos como con miedo en los hoteles y que en verdad a veces uno tiene que estar un poco precavido porque bueno entonces el break para que no lo escuchen con toda la gente que igual no va a entender el español pero le decía que hay que estar precavido y tal y de repente llegamos a este piso que es el piso de la discoteca y parece una vaina de ultra tumba así que nada iremos tal vez cuando vaya la gente por ahora no porque está un poco técnico ya volvimos a donde hay luz sí está un poco raro la verdad lo que pasa con este asunto es que este hotel es uno de los Barceló que tiene vamos a buscar ahora mismo y le vamos a dar aquí desde qué año se fundó este hotel entonces realmente no sé el año exacto pero sé que es viejo de hecho antes se llamaba Barceló Punta Cana y los reformaron y ahora se llama el Occidental Caribe entonces el hotel en sí era un hotel antiguo que reformaron para darle nueva vida remodelaron ciertas habitaciones y... no nos tocó una remodelada Darellis oh dios mío no puedo ok quiero que entiendan que nosotros sabíamos a lo que veníamos y en parte lo estamos haciendo para que ustedes no tengan que pasar por esto si no les gusta lo que están viendo y obviamente también para que tengan un poquito la experiencia actualizada porque no hemos conseguido videos muy recientes de este hotel pero aunque sabíamos a lo que veníamos si hay cosas que nos han sorprendido para bien y cosas que nos han sorprendido para mal como la discoteca que acabamos de verdad no la discoteca todavía no porque no hemos entrado si el pasillo que íbamos sí está raro pero la verdad que no por lo menos yo yo no sé aquí pero por lo menos yo yo no venía predispuesta o sea yo sabía la calificación sabía lo que sea pero yo siempre a los resort vengo como que óyeme hemos ido por ejemplo ustedes ven el vídeo del vista sol que es un hotel sumamente económico aquí en punta cana o el impresivo y realmente son hoteles pequeños cuatro estrellas que nos han sorprendido así que yo nunca vengo predispuesta porque a veces incluso la calificación la gente se pone exigente y whatever pero la verdad si le está dando hasta ahora si le está dando honor a la calificación que tiene tiene sentido lo que leímos en Booking y la verdad es que no está nada alejado de los comentarios siempre igual les invitamos a que aunque reserven en la página del hotel lean los comentarios de Booking que suelen estar actualizados y que ahí ustedes pueden tener una idea más clara de con qué se van a encontrar cuando vengan nosotros leímos los más recientes y sabíamos más o menos de lo que nos estábamos metiendo que ojo hasta ahora tampoco ha sido algo traumático no no para nada un hotel bien o sea un hotel normal ha sido interesante ha sido interesante la verdad yo siento que es un hotel normal normalito lo único que de verdad ya no 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 hay nada que salvar es la comida la comida si no si fuera por si la comida fuera y que buenísima yo diría señores vengan porque la piscina está buena la playa está riquísima la comida estaría buena pero el personal súper amable pero hasta ahora esos son los fallos vamos a seguir viendo qué tal vamos a ver si sobrevivimos de entrar a la discoteca para que ustedes la puedan ver que siempre nos preguntan por las discotecas y nosotras nunca vamos porque la mayoría de las veces son así y no nos parece nada divertido eso pero vamos a intentar entrar y esperamos salir vivas también ay dios mío ay nuestros espectadores que van a pensar ya nos vemos ya 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 ¡Gracias! Nos acabamos de despertar, vamos en búsqueda del desayuno perdido. A ver si aparece uno. Y nada, esta es nuestra vista. Nos tocó vista a la entrada del hotel. Ese es el lobby. Por allá uno va al buffet principal. Y la verdad dormimos muy bien. Dormimos muy, muy bien. O sea, la cama, una camota desorganizada. King, 20 de 10. Bueno, y no había ruido, no se sentía nada. Hay que comer. Hay que comer. Adiós. Señorita, ¿qué encontró para el desayuno? Bueno, conseguí mis papas. De múltiples maneras. Sí, siempre lo hacen. Y conseguí un omelette de queso. O sea, ella tiene puré de papa y hash brown. O sea, papa en puré y papa rallada. Y un omelette. ¿Y qué tal? No sé de todo. Yo todavía no he ido a buscar. Me estoy tomando un poquito de café, que tengo mucho sueño acumulado. Está bien. Y agua. Beban agua. Piscina número 2. El hotel solo tiene dos piscinas, pero la verdad es que son en el hotel. Son enormes y ustedes nunca van a necesitar más de lo que hay porque hay muchísimo espacio. Nunca están llenas. Y esta es la piscina tranquila. Trampolines, si quieren retar a la vida. Aquí tienen opciones para eso. El parquecito de agua de las bendiciones. Yo sé que muchos de ustedes tienen y preguntan por ese tipo de entretenimiento. Sí, sí hay parquecito de agua para ellos. Y un muro de escalar. Un punto muy positivo del hotel que hemos visto alrededor de toda la infraestructura. Es que tienen ascensores para llegar a las habitaciones. Tienen rampas en todos los desniveles. Así que muy inclusivo en esa parte. Ya llegamos a mi parte favorita de todo el resort. Señores, esta playa está increíble. O sea, obvio, sabemos que la playa no depende del resort, pero de que tiene acceso a un pedazo buenísimo. Miren esto, estamos en mayo. No hay nada de sargazo. El agua está clarita. De verdad. O sea, qué belleza. Estoy demasiado feliz. O sea, de verdad me pone demasiado feliz la bendita playa. Guay, me caigo. Y si llegaron a esta parte del video desde aquí de la playa les digo que se suscriban por favor para que nos ayuden a seguir yendo a más resorts. A traerles más videos desde otras partes del mundo. Y contárselos desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de Darely que es muy exigente. Pero nada, suscríbanse, denle a la campanita y denle me gusta a este video para poder seguirle trayendo más contenido. ¡Ahora a la playa! En conclusión, nos pareció que este hotel es una opción aceptable en cuanto a precio-calidad. Realmente es un resort todo incluido económico, con buenas instalaciones, buenas piscinas, que tiene acceso a una parte muy bonita de la playa de Punta Cana. Y en general, el trato de los empleados fue bueno. Como vieron, a lo largo del video nos pareció que la comida es el punto negativo que se lleva el hotel. La verdad, esta parte no nos gustó para nada. Y la habitación, al menos la que nos tocó a nosotras, también pudo haber sido mejor en cuanto a detalles y mantenimiento. Esperamos que nuestra experiencia les sea de ayuda para elegir sus próximas vacaciones. Denos un comentario aquí abajo si su experiencia fue parecida, si no, cuéntenos qué les pareció a ustedes si ya fueron a este hotel. Y nada chicos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!